Pues me han estado preguntando sobre la problemática que existe respecto de todos aquellos CFDIs que se empezaron a timbrar a partir del 1 de enero del 2020, en el cual se han estado manejando algunos errores, toda vez de que el complemento que se publicó el 14 de octubre del año pasado, bueno pues se trajo ciertos cambios que se deben incluir dentro del CFDI y que me refiero sobre todo a ese ajuste mensual del subsidio para el empleo, entonces ha habido muchos errores en las nóminas en donde han calculado mal el impuesto, han calculado mal el subsidio y bueno no han hecho el ajuste mensual, han tenido orientación de una manera, de otra, etcétera, entonces han creado problemas, yo en lo particular a la mayoría de las empresas les he recomendado que pues revisen las nóminas, cosa que ahorita vamos a verlo, este para que chequen y evalúen si hay necesidad de cancelarlos o no, en la mayoría de los casos de las empresas que hemos revisado hemos estado sugiriendo que se tengan que cancelar toda vez de que está mal el fondo, si y aparte la forma, entonces para ello les voy a mostrar aquí en esta cápsula todo lo que debemos hacer para generar comprobantes de nómina de manera correcta y de manera segura. Bien, tomen en cuenta nada más estas tres normatividades, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación que se refiere a la generación y emisión de un CFDI de nóminas, el artículo 99 fracción tercera en que se refiere también a la obligación de los patrones de emitir CFDI de nóminas y el complemento de nóminas publicado en el portal del SAT, el último el día 14 de octubre del año 2019. Esa normatividad es indispensable para poder hacer nóminas correctas, aparte de otros artículos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Impuesto a la Renta, que se refiere a lo que son percepciones y deducciones. Bien, ahí en pantalla ustedes tienen un modelo de recibo, un CFDI de nóminas, ¿verdad?, de manera gráfica, ¿en dónde vienen? Pues los datos de la empresa, los datos del trabajador, vienen las percepciones y vienen las deducciones. Entonces los mismos sistemas me permiten revisar cómo se calcularon las percepciones, cómo se calcularon las deducciones. Sin embargo, también tenemos el otro tema que es la generación del CFDI de ese recibo de nóminas, para lo cual yo les voy a mostrar aquí como ejemplo un CFDI de nóminas, que es el XML. Bien, y aquí es donde ya viene la pregunta, ¿cómo puedo leerlo de una manera muy rápida? Así, muy, muy rápida, que esos son los secretos que les voy a platicar. Bueno, cuando ustedes abren un XML de nóminas, traten de abrirlo con un navegador de Internet. En este caso, yo sugiero que sea Internet Explorer. Cuando ustedes tienen identificados los archivos o el archivo XML, denle con la tecla inversa y podrán abrir ese XML y se va a ver de esta manera. Con otra opción, otro comando que es el control F, ustedes habilitan un buscador en la parte superior izquierda o en la parte inferior izquierda. En ese buscador, ustedes pueden empezar a navegar de una manera muy rápida, identificando los campos a que se refiere ese complemento, incluso ese anexo 20 para generar CFDI de nóminas. Ejemplo, si yo le pongo RFC, vean rápido, encuentra lo que es el RFC de la empresa y el RFC del trabajador. Si yo le pongo fecha, vean, encuentra rápidamente lo que son y dándole Enter, fecha, ¿verdad? De pago, fecha inicial de pago, fecha final de pago, ¿sí? La fecha del timbrado, por supuesto, la fecha de inicio de la relación laboral y la fecha en que se generó el comprobante fiscal. Vean que rápidamente me encontró las fechas que me regulan ese complemento y que son campos obligatorios que debe contener el CFDI. Por otra parte, vamos a cambiarle y le ponemos tipo. Entonces, tenemos ahí el tipo de comprobante que es tipo N, tipo nómina. El tipo de nómina que puede ser ordinaria o extraordinaria. El tipo de régimen que pueden ser diferentes regímenes, salarios, asimilados, jubilados, etcétera. El tipo de jornada que puede ser diurna, nocturna, mixta, continua, discontinua, tatatal. Todos estos tipos de búsqueda, estos campos que son del campo tipo, lo pueden ver en lo que es el catálogo que publicó el SAT a través de su portal y que también se darán cuenta que hablando de los tipos percepciones, tenemos cerca de 44 percepciones que regula el SAT en su catálogo, los cuales podemos elegir alguno de ellos. Cuando pagan prestaciones, cuando pagan PTU, cuando pagan vales, cuando pagan viáticos, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a obtener de estos catálogos. Entonces, es la normatividad base con el cual se pudo generar un CFDI. Entonces, continuamos. Tipo de jornada, el tipo de contrato, el tipo de percepción, en este caso con las claves del SAT. En este caso nada más tengo una, pero si tuviera diferentes percepciones, me encuentro rápidamente todas las percepciones que recibe ese trabajador. Por otra parte, el tipo de deducciones y el tipo de otros pagos, como subsidio para el empleo, ajuste anual por sueldos y salarios, el reembolso del impuesto retenido, demás, etcétera. Entonces, es una manera de rápido buscar en un XML si la estructura estuvo bien, si los conceptos y los pagos que estoy haciendo están bien cubiertos. Porque acuérdense que el CFDI de nóminas, el XML es el documento oficial, es el comprobante oficial que tenemos que utilizar para efectos de nuestras deducciones. Entonces, muchas veces en la representación impresa no sale toda esta información. Por eso es que hoy les estoy comentando de estos secretos para que ustedes, de una manera muy rápida, valoren y valúen el CFDI de nóminas. Entonces, tenemos, ejemplo, otro modelo de XML en donde también se le pone tipo, ¿verdad? Y ahí en el tipo de nómina, tipo de jornada, encontramos incluso lo que es un reintegro de impuestos sobre la renta. Entonces, es una manera de leer muy rápidamente los CFDIs. Y por último, tenemos otro también CFDI en donde, si se dan cuenta, también tengo diferentes remuneraciones, diferentes deducciones en donde se encuentran rápidamente los tipos. Entonces, leerlos así, pues como que no es tan agradable, no es tan fácil visualizar, buscarlo con esta palabra tipo, tipo de nómina, ordinaria, ¿sí? El tipo de régimen, tipo de jornada. Entonces, se darán cuenta que todos los XML llevan la misma estructura. Por eso les pongo tres modelos de ejemplos en donde este tiene más remuneraciones, más deducciones, ¿sí? Incluso este, estamos hablando de un CFDI por ahí de finiquito, en el cual se le está pagando también esa prima vacacional y la guinaldo, la parte que se le deuda. Y bueno, de esa manera es como ustedes pueden analizar rápidamente un XML de nóminas y se evitan el desgaste y tienen la seguridad de que si está bien o no ese CFDI de nóminas. Bueno, pues mi nombre es el contador Telesfor Ávila. Espero que esta información les sirva y les ayude en su trabajo. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.